Quiero decir, en este momento, como están viendo, estamos llevando a cabo una feria, nuestra primera feria productiva gastronómica que llevamos a cabo dentro de nuestra comunidad en beneficio a nuestras comunarias que son especialmente las mujeres. Invitarles, ¿no?, porque esta feria la queremos hacer domingo tras domingo para que también, de alguna forma, los mismos comunarios y las comunarias tengan algunos ingresos económicos para que puedan llevar también el sustento a su familia. El gobierno municipal tiene como política, tiene como decisión, tiene como gestión el de visibilizar, el de hacer la promoción de la producción nuestra. Estamos desarrollando una serie de acciones, de estrategias, con el fin de que podamos generar condiciones de visibilización de la producción de los yacuibeños, de la gastronomía, de la comida, de lo que producimos y además lo que acostumbramos nosotros consumir en el Chaco como una marca propia.